Y no se me va a olvidar que mi hijo entró a esa puerta, no volteó y me dijo, ma, no me dejes tanto tiempo aquí. Y yo le dije, no, mi amor, vas a salir y aquí vas a estar bien y vas a salir bien. No se me va a olvidar nunca su cara de él. Si he sabido que mi hijo iba a entrar y iban a dar 60 tablazos, te juro que yo hubiera dado mi vida para que no le hubieran hecho a mi hijo eso, no lo hubiera permitido. El llanto de la señora Carmen Julia Alvarado cala en el corazón. ¿Cómo no escuchar su exigencia de justicia? ¿Cómo no sentir su dolor? Hace seis meses, el domingo 12 de febrero, lo despidió en la entrada al centro de rehabilitación El Rostro de Jesús y 15 días después se lo entregaron muerto en una bolsa negra en el Hospital Ixtlero de Ramos Arispe, a donde ingresó golpeado y sin signos vitales. Es un caso tan doloroso para mí porque yo nunca pensé que al querer buscar ayuda para mi hijo me le fuera a pasar eso. Me duele mucho porque él era una persona muy noble. Misael tenía 29 años y una hija de 10. Decidió entrar al anexo, que ahora se sabe que operaba en la clandestinidad, para tratar su adicción a la marihuana y poder encontrar trabajo, o sea, ser un mejor padre. Su familia conocía a Alejandro García, alias Romeo, o el justiciero, y a su madre, Elizabeth, dueña de un jardín de niños. Y ambos les pintaron muy bonito el lugar, con espacio para jugar fútbol y costales de box para entrenar. Al ingresar, pues sí me torturaron, nos torturaban así, muy feo, dan tablazos, chicharrazos, nos ponían los testículos. Y, pues, sí estábamos, o sea, estábamos muy feos. Conocí al compañero, Misael, que en paz descansen. Y sí, la verdad, sí, pues sí lo trataban mal. El 26 de febrero, la señora Carmen vio la escena que ninguna madre quiere ver, el maltratado cuerpo de su hijo ya sin vida, y leyó la autopsia, tromboembolia pulmonar secundaria a golpes en miembros pélvicos. Pero a ella le dijeron que Misael se había caído de lo alto de una litera y que empezó a convulsionar. Ahora la señora Carmen y su familia se enfrentan al terrible drama de abogados de oficio que parecen estar de parte de los malos, como ella los llama, y de abogados de paga que solo cobran sin dar resultados. Y es que, aunque Romeo y cuatro cómplices esperan tras la reja la resolución del juez, la señora Carmen nota que hay irregularidades en el caso. No les notifican, aplazan audiencias, la abogada Miriam se burla de los testigos y teme que el dinero sea un factor que obstaculice la justicia. Yo escuché el día en el Ministerio Público que uno estaba diciendo que mi hijo le decía, ya no me pegue, director, ya no me pegue. Eso en mi cabeza no se me ha borrado, no se me va a borrar nunca. Lo único que quiero es justicia para mi hijo. En todo su dolor, la señora Carmen agradece a Dios que Romeo no haya desaparecido el cuerpo de su hijo y se alivia un poco al pensar que gracias a lo sucedido, 34 anexados pudieron ser rescatados de ese terrible lugar. Gracias a Dios, por él, por Misael, nosotros todos estamos afuera, porque esa noche llegaba toda la fiscalía y a todos nos sacaron. Desesperada, la señora Carmen relata que la contraparte está solicitando exhumar el cuerpo de Misael, pero no lo quiere permitir, pues dice, son solo estrategias para alargar el juicio, ganar tiempo y evitar la condena. Mi llamado es de que se nos hagan justicia, que ya basta, ya basta que estén jugando con nuestro dolor. Ya, ya, ya nuestro dolor, ya nos rebasó. Si en eso se me va mi vida, yo voy a pelear hasta el final, hasta el final voy a pelear. Estamos, estoy pidiendo lo justo, nomás lo justo que se haga justicia y que, pues, hubo una muerte y, pues, no fue un animal, no fue, o que, ah, pues, lo atropellaron, cosas, no, fue una muerte de golpes. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Marú Valencia.